Hola mentes curiosas y bienvenidos de nuevo a nuestro viaje histórico. Hoy nos sumergimos en el cautivador enigma que rodea al último gobernante del imperio neobabilónico, el rey Nabonido. Únase a mí mientras desentrañamos el misterio de su inexplicable reinado. Nabonido, que reinó del 556 al 539 a.C., subió al trono en circunstancias misteriosas tras el asesinato de Labashi Marduk. Pero lo que hace que su reinado sea realmente desconcertante es su prolongada ausencia de Babilonia, particularmente en el oasis de Taima en Arabia. Las razones detrás de esta prolongada salida han provocado debates, con varias teorías que van desde la enfermedad hasta un profundo interés por la arqueología religiosa. Durante unos 10 años, Nabonido dejó a su hijo Belsasar a cargo de Babilonia mientras él se sumergía en los misterios de Taima. Las razones detrás de esta prolongada partida han alimentado numerosas teorías, lo que ha provocado debates académicos. Lo que distingue a Nabonido es su devoción al dios de la luna Sin, una desviación del culto tradicional de Marduk en Babilonia. Esta elección inusual generó críticas de los sacerdotes babilónicos, agravadas aún más por su negligencia de la esencial fiesta babilónica del Año Nuevo en favor de de su devoción al Sin. Algunas teorías proponen disturbios en Babilonia, donde se esperaba que Nabonido participara en rituales centrados en Marduk durante el Festival de Año Nuevo. Esto incluyó una bofetada simbólica del sumo sacerdote. Otra hipótesis intrigante sugiere que el rey buscó a Taima para su importancia arqueológica, con la esperanza de descubrir inscripciones sagradas o profecías relacionadas con su búsqueda espiritual. Y luego, está la teoría de la enfermedad. Los rollos del Mar Muerto contienen un fragmento llamado La Oración de Nabonido, que relata su lucha de siete años contra una úlcera y su eventual curación por parte de un exorcista judío después de orar al dios hebreo. Durante su estancia en Taima, Nabonido embelleció el oasis con un complejo real, un descubrimiento revelado a través de excavaciones recientes. Su regreso a Babilonia coincidió con la amenaza inminente de Ciro el Grande y las crecientes disputas con su hijo Belsasar. La crónica de Nabonido indica que la fiesta de Año Nuevo se celebró en el último año de Nabonido, pero a medida que crecía la amenaza persa, regresó a Babilonia y relevó a Belsasar de su mando. Y así, se preparó el escenario para Ciro el Grande, el sucesor de Nabonido, que marcó el fin del imperio neobabilónico y el surgimiento del imperio persa. Ciro implementó políticas como la devolución de artefactos religiosos, permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. En conclusión, el reinado de Nabonido sigue siendo un enigma, que combina misterio, devoción religiosa y curiosidad arqueológica. Su partida y el posterior ascenso de Ciro marcaron un momento crucial en la historia, dando forma a la transición del imperio neobabilónico al el imperio persa. Si disfrutó de este viaje al pasado, no olvide presionar el botón, me gusta, suscribirse para más exploraciones históricas y tocar la campana de notificación para mantenerse actualizado. Hasta la próxima, siga explorando los misterios de nuestro mundo.